¿Te sientes atrapado en un ciclo de negatividad del que parece que no puedes salir? ¿Sientes que estás luchando contra corriente, que todo te sale mal? ¿Sientes que tu vida ya no puede cambiar y no tiene sentido? Pues por favor, quédate en este vídeo porque te voy a revelar 5 técnicas poderosas para que cambies tu vida. ¿Te sientes atrapado en un ciclo de negatividad del que parece que cambies tu vida? Amigos, amigas, bienvenidos a Maestro Lajas Oficial. Como he prometido antes de la intro, en este vídeo te voy a enseñar 5 técnicas para que puedas cambiar tu vida. Pero antes deciros que este es el primer vídeo que voy a hacer de muchísimos vídeos en los que te voy a dar consejos basados en mi experiencia como terapeuta, como metafísico, como medium canalizador que ha ayudado a miles de personas y el fin de estos vídeos, como digo, es transformar tu vida. Pero hay una cosa importante que debes saber antes de darte las claves, las 5 claves para que cambies tu vida. Y es que es muy importante que te suscribas a este canal porque a partir de ahora ya no voy a tener un día para hacer mis vídeos. Como antes los lunes, los miércoles, no. Bueno, estos vídeo consejos van a salir en cualquier momento, por lo tanto es importante que te suscribas para que así YouTube te avise de las novedades que yo vaya subiendo. A partir del 1 de noviembre seguirá igual las entrevistas que hago a los expertos, pero que saldrán en vez de los lunes, miércoles y viernes, los sábados y domingos. Pero repito, este tipo de vídeo consejos los voy a sacar en cualquier momento. Así que suscríbete, da a like y deja tu comentario. Bien, vamos con los 5 consejos para cambiar tu vida. Primer consejo, debes de hacer afirmaciones, decretos, todos los días. ¿Y por qué? Pues porque nuestra mente subconsciente, que es casi el 96% de nuestra vida, empleamos de la realidad del consciente un 4 o un 5%. En el 96% de nuestro subconsciente están todas las programaciones que hacen que tengamos esa vida que no queremos. Por tanto, las afirmaciones positivas y los decretos cada día, no de vez en cuando, cada día van a ir desprogramando esas programaciones que hacen que tengas problemas en el dinero, en la salud, en el amor, que no seas feliz. Por tanto, la primera técnica que debes aplicar cada día, repito, todos los días, yo te aconsejo que la hagas antes de dormir o a la mañana, nada más despertar, cuando tú elijas. Te voy a regalar además una afirmación, un decreto poderoso para que repitas todos los días, pero también puedes crear tus propios decretos. Apunta, este decreto poderoso debes repetirlo todos los días, nada más que te levantes o antes de acostarte. Apunta, a medida que me sintonizo con la energía del universo, abro mi mente y mi corazón a las infinitas posibilidades que existen a mi alrededor. La abundancia fluye hacia mí sin esfuerzo y con gracia, y estoy dispuesto a recibirla con gratitud y alegría. Atraigo prosperidad a mi vida porque soy digno de todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerme. Hecho está, es fatal, amén. Repetir esta afirmación o algunas similares a esta que tú crees, todos los días van a hacer que comience a cambiar tu vida porque vas a cambiar tus desprogramaciones. Vamos con el segundo consejo. Mi segunda técnica para que cambie tu vida, mi segundo consejo, es que utilices también, cada día, igual que las afirmaciones, los decretos, la visualización creativa. El subconsciente no sabe lo que es verdad ni lo que es mentira. No sabe si ha pasado, va a pasar, no tiene moral, no sabe lo que es bueno o malo. Por tanto, todo aquello que afirmas y también visualizas como si fuera real y lo haces todos los días, el subconsciente llega a un momento en el que cree que eso es verdad y por tanto, como está conectado con el supraconsciente, que éste a la vez está conectado con la divinidad, con el universo, hace que todo eso que tú visualizas acabe haciéndose realidad. Como dijo Hermes Trismegisto, lo que es abajo, tus emociones y pensamientos, es arriba y viceversa. Por tanto, debes, además de hacer lo que te he dicho antes de las afirmaciones, hacer una visualización sobre algo concreto que quieres que se solucione. La visualización es básicamente imaginar con los ojos cerrados y con respiración profunda, visualizar una película de algo que quieres que ocurra, pero como si ya hubiera ocurrido. Visualiza eso que quieres que ocurra con colores, con ruidos, en 3D, sintiendo la emoción de que eso ha ocurrido. Hacer la afirmación cada día y visualizar eso que quieres que ocurra de una forma real, como si ya hubiera ocurrido, cada día, repito, cada día, comenzará a hacer que tu vida cambie. Vamos a por la tercera técnica o el tercer consejo. El siguiente consejo es la respiración profunda y consciente. Los que practicamos Reiki, trabajamos con la ley de atracción y con técnicas energéticas espirituales, sabemos lo importante que es la respiración profunda. No la respiración que hace tu cuerpo, tu cerebro, para que estés vivo. No, estamos hablando de respiración profunda. Cuando hagas esta respiración todos los días van a ocurrir cosas en tu cerebro. Las neuronas, las células nerviosas, para hacer la sinapsis, que es la conexión entre una neurona y otra, necesita sobre todo oxígeno puro. Y eso solo se consigue con la respiración profunda. Todos los días, por lo menos una vez, yo diría que lo hagas tres o cuatro veces, pero por lo menos una vez, al levantarte por la mañana, sentado en la cama, tienes que coger aire por la nariz a la vez que cuentas siete. Coges aire y vas contando siete. Y lo aguantas en tus pulmones siete segundos. Y después lo empiezas a expirar, a echar por la boca, contando siete. Y repites esto siete veces. Notarás cuando hagas varios días estas respiraciones profundas, cómo tu mente está más activa, cómo tienes más claridad y enfoque para solucionar los problemas. Y cómo vas a poder visualizar y hacer todas las cosas espirituales con mayor claridad y fuerza. La respiración consciente y profunda es una herramienta de muchísima ayuda. Vamos con el siguiente consejo, con la siguiente técnica para cambiar tu vida. Vamos con la siguiente técnica. Programar un cuarzo. Dado que nuestro ego tiene controlada nuestra mente subconsciente y como he dicho, está llena de miles de programaciones, a veces opone resistencia cuando queremos hacer afirmaciones o hacer cambios con la visualización. Por eso tener un ancla, que se dice en coaching, un ancla, un objeto físico, puede ayudar al proceso de las afirmaciones y la visualización. Puedes coger un cuarzo, un cuarzo que te guste, y lo vas a programar de la siguiente manera. Por la noche antes de dormir, enciende una vela con el cuarzo transparente, tiene que ser un cuarzo transparente en tu mano y tienes que mirar fijamente la vela, la llama de la vela, y a la vez que estás mirando la llama, empieza a visualizar eso que quieres que ocurra. Cuando ya lo veas muy claro en la llama, afirma, hecho está, efatá, efatá. Sin parpadear, rápidamente mueve tu vista y mira el cuarzo. Parpadea lentamente varias veces y lo que estarás haciendo es que eso que con el elemento fuego has cargado lo estás llevando al elemento tierra, que es el cuarzo. Bien, has programado tu cuarzo con eso que quieres que ocurra. Ahora tienes que dormir con él porque cuando uno duerme toda la energía subconsciente está muy, muy activa. Duerme con él y cada mañana visualiza eso que has cargado, que has programado para que tu día cada día sea el día que vaya a ocurrir eso. Tienes que llevarlo todos los días en la mano, lo puedes llevar en el bolsillo y de vez en cuando tocarlo y recordar que ya está a punto de cambiar tu vida. La programación de los cuarzos es algo poderoso que debes hacer. Vamos con el siguiente consejo para cambiar tu vida. Bien, vamos ya con mi último consejo, mi última técnica para cambiar tu vida. El diario de gratitud. Los que trabajamos con herramientas espirituales y metafísicas, sabemos que la gratitud es una gran herramienta. No solo es algo de educación. No solo es algo de educación. Gracias, muy amable. No. Cuando de corazón, conscientemente, cada día, damos gracias por algo, se mueve una energía de gratitud y recuerda que todo lo que das vuelve, regresa a ti, multiplicado. Todo es la ley metafísica de la gratitud. Por tanto, vas a hacer un diario de gratitud donde cada día o cada noche vas a escribir algo, por lo menos dos, tres cosas, por lo que tengas que estar agradecido, agradecida. Por el día que has tenido, por el trabajo, si te han pagado tu sueldo, por el sueldo que te han dado, por tus hijos que están sanos. No importa por qué, pero lo importante es que una vez que lo hayas escrito, cierre los ojos y pongas tus dos manos en el corazón, en el pecho. O si quieres, tu mano derecha en el corazón y con los ojos cerrados sientas como cuando dices gracias por el trabajo que tengo de corazón, gracias. Cuando lo digas, dilo de corazón, siéntelo y estate unos segundos sintiendo esa energía de gratitud. Dar gracias, trabajar con la energía de gratitud cada día, junto con las demás técnicas que te acabo de explicar, van a empezar a cambiar tu vida. Pero, como siempre digo a mis alumnos, a mis lectores y a los pacientes cuando los he tenido, lo importante para que cambie tu vida, para que estas técnicas funcionen, es la disciplina. Debes tener disciplina y hacerlo todos los días, porque si lo haces de vez en cuando, no va a funcionar. Espero que te haya gustado este vídeo y atento a mi canal, suscríbete, porque voy a subir, tengo ya un montón de vídeos preparados que te van a sorprender y te van a ayudar a cambiar tu vida y a mejorar todos los aspectos de tu vida. Gracias, bendiciones, namasté. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!